...de irse a estar con nosotros antes de terminar la temporada. Empezó a cantar muy jovencita, con apenas 15 años, ganó el micrófono de plata en el Festival de la Canción de Extremadura y este año pasado ha repetido y ha quedado en cuarto lugar. Tiene solo 19 años, está estudiando, pero su sueño es la música. Viene de Fregenal de la Sierra y hoy hace una versión dificilísima de Rocío Jurado, amante amigo, en la voz de Marta Carrasco. Amante amigo, tú que me ayudas cada día a levantarme, tú que me haces esta vida soportar, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir, mi amante amigo, mi hombre, mi alegría, mi fiel juguete, de todos mis amores, confídate. Sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir, cuando en tus pedazos yo te cuente lo pasado. Me he enamorado, mi amante amigo, me he enamorado como nunca te había dicho y yo no puedo compartir nada contigo, perdóname, 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 mi amante amigo, tú que me has hecho. Mi amor, 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 mi amor. Amigo, tú que me has hecho ser feliz a cada instante Tú que adivinas mis deseos sin hablarte Sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir Por un buen que esperados yo te cuente lo pasado Mi amante amigo, me he enamorado como nunca te había dicho Y yo no puedo compartir nada contigo Perdóname, perdóname, mi amante amigo Mi amor, mi alegría, mi fiel juguete De todas mis amores, tu cuidante Perdóname, perdóname, mi locura Mi amante amigo Fantástica Marta Carretero, que bien canta, eh, Paco? Sí, canta muy bien La verdad que fantástica